Buenos días, estamos con Yaquedín de Marulanda que viene desde Pereira, vamos a hablar en parapente con la empresa Quindío, en Buenavista Quindío, mi nombre es Ubal Manuel, si esténme la cámara por favor, vamos a mirar que todo está en corriente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muy hermosisimo esta ciudad, este bosque lo va a ir conmigo, por ese bosque, ahorita estoy en el carro cuando iba a ir conmigo, y ya va a ser la liv Yellow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!